¿Qué es el talento directivo de la Universidad de Alicante? Soy Faus Olmos Grau, soy coordinador del experto en gestión del talento directivo de la Universidad de Alicante. Yo creo que es acompañar a los alumnos a que sean capaces, primero, de descubrir que el talento es una herramienta de enorme eficacia dentro de las organizaciones. Segundo, en descubrir que todos poseen talentos internos, como les digo yo, que todos son magos merlines en potencia. Y en tercer lugar, ser capaz de, una vez conocidos aquellos talentos que son necesarios para desarrollar una dirección eficaz dentro de sus propias organizaciones, un liderazgo, ser capaces también de detectar estos mismos talentos en su gente. Y ponerlos al servicio, yo creo, de una empresa que tiene ganas por ser competitiva, por ser innovadora, por ser rentable, por ser eficaz, por ser generadora, sobre todo en estos momentos de crisis, de recursos económicos, financieros y de productividad para las organizaciones y el entorno en donde se sitúan. Yo creo que, yo diría que varias, pero una de las más concretas sería ser capaz de generarse ellos mismos una auténtica cultura de talento. Por ejemplo, trabajar la actitud. Yo creo que si quieres, puedes. Yo creo que trabajar la actitud positiva que hay aquí, además, en el curso experto, es una de las herramientas con las que más trabajamos. La capacidad que vean ellos que están llenos de posibilidades. Todo depende de la visión que pongan y la visión que pongan en los demás. Es lo que llamamos un poco en las clases ampliar la mirada. Ampliar la mirada sobre el entorno, ampliar la mirada, ser curiosos, ser capaces de descubrir cosas donde otros no la ven. También, una vez has visto las cosas, traducirlas a tu propio campo para que te aporten, no para que te separen. Y hoy, sobre todo, una cosa de las que hablamos muchas veces de ellos es que todo esto no tiene por qué ser un discurso larguísimo ni una habilidad larguísima. Es todos los días, todos los días, dedicar cinco minutos a ver qué puedes hacer de forma creativa y distinta para desarrollar tu propio talento y el talento de tu gente. Yo lo primero que les invitaría, lo primero es que se atrevan, que salgan de sus zonas de confort, de riesgo, de miedo y que vengan. Que vengan porque lo primero que van a ver, van a descubrir. Lo primero, van a descubrir una cantidad de herramientas, una cantidad de habilidades que les van a posibilitar, sobre todo, generar estrategias distintas de cambio dentro del marco de sus empresas. Yo creo que, en segundo lugar, les diría que vengan porque van a ser, realmente, por desgracia para esta sociedad, van a ser casi minoría. Yo creo que lo mejor que tienen estos alumnos, primero, es que son valientes, que apuestan por su propio desarrollo profesional. Y cuando en un país como este, según las últimas estadísticas, solo un 20% de los directivos invierte, entre comillas, algo en formación, pues nuestros alumnos llevan ya un buen bagaje. Estrategias, técnicas, habilidades, emociones... Yo creo que es todo un conjunto de cosas que, al final, construyen lo que yo creo que tienen que ser el liderazgo moderno, que es un liderazgo de compromiso y de comprensión, más que un liderazgo de imposición y miedo.